Yo soy Mauricio García, soy el gerente de CG Makers. Bueno, Manizales, Alcaldía de Manizales, el Instituto de Cultura y Turismo y CG Makers realiza el lanzamiento del primer videojuego creado acá en Manizales y de distribución mundial. ¿Qué nos puedes contar? El proyecto del videojuego fue inicialmente una iniciativa de la Alcaldía y el Instituto de Cultura. Se generó un concurso del cual ganamos para poder desarrollar el videojuego y arrancamos. Para ganar el videojuego estuvimos seis meses haciendo un demo con el cual ganamos e iniciamos la producción y ya llevamos año y medio trabajando en el proyecto. Fue un tema bien interesante porque el reto era cómo hacer un producto que fuera, que presentara la ciudad pero que la gente estuviera interesada en ver esa ciudad, que no fuera un tema netamente educativo. Entonces se pensó en algo de entretenimiento pero que en últimas cumpliera esa función. Lo que hicimos fue contar la historia de la ciudad, contar la historia de Manizales, pero le sumamos todo el tema de mitos y leyendas de Colombia y le sumamos todo el tema de mitos y leyendas a nivel mundial. Entonces hay orcos, hay duendes que son de acá, la llorona, están los harasquín, bueno hay una cantidad de personajes. Hicimos un mix y lo creamos en español y en inglés para lanzarlo a nivel mundial. El reto fue tremendo pero es muy interesante porque digamos que la meta era hacer un juego de orden mundial. Y digamos que es una versión que la verdad se ve muy bien, los personajes son en 3D, el universo es en 3D, se hizo una estatua para el lanzamiento, o sea el tema se hizo como para poder inspirar a la gente de acá de Manizales a que crea que este tipo de proyectos se pueden hacer acá. ¿Desde la feria de Manizales anterior se ha visto por ejemplo con el desarrollo de la feria gamer cómo ha venido aumentando la afición de los manizaleños y los turistas con los videojuegos? El tema es que ha sido interesante es que digamos la ciudad como tal ha empezado a entender más el tema de que los videojuegos son un tema que mueven masas y que estamos ahí detrás para poderlos disfrutar. Entonces viene mucho de que el gobierno empieza a ver eso y la gente estaba expectante a eso, entonces empieza a funcionar. En la feria gamer fue clarísimo la cantidad de gente que estuvo que debería seguirse haciendo y deberíamos empezar a participar de estas industrias. ¿Cuál sería una invitación tuya para que Manizaleños y turistas se animen a jugar el videojuegos? Pues mira, primero el juego es duro, digamos que es gradual pero es duro, tiene 35 mundos, básicamente es la historia de un Sawa que es un personaje que se enloquece y digamos que tiene un ejército del mal y viene a conquistar la ciudad. Hay un personaje que es Fermín que le toca defenderse de ese personaje y empieza con una escalada en la que tiene que ir atendiendo personajes cada vez más fuertes. Son 35 mundos, el juego es largo, no se pasa en dos horas y pues va a tener ventas internas y todo el tipo de opciones. Vamos a empezar a sacar en YouTube videos en los que vamos mostrando algunos tips para poder pasar los mundos y pues es muy fácil. Entran simplemente a playmas.com y ahí encuentran el link para las tiendas o buscan en las tiendas Google Play y Apple Store que ahí buscan MAZ, es como una contracción de Manizales, lo buscan así y aparece la descarga gratuita y lo pueden jugar en sus dispositivos móviles perfectamente sin ningún problema.